De lo mía, a veces uno tiene que ser un poco dedicado con las personas que están allá, que a veces dicen cosas que no son, pero uno se las tiene que dejar pasar por delicadeza, porque siempre nos apoya, nos ayuda. La señora ya dijo que esa iglesia era patrimonio de la humanidad declarada por los mexicanos. Eso no es verdad. Está en proceso, pero no ha sido todavía puesta en la lista de los patrimonios de la humanidad. Nosotros nada más tenemos tres patrimonios. La ciudad colonial, los Uroya y los Congos de Villameña. Nos encontramos en los Congos. Cuando veníamos hacia acá, nos paramos donde hay una estatua con un mural. Ese señor se llama Sito Quiniel. Murió hace poco. Pero a veces uno no sabe si los ayuntamientos de buena fe hacen cosas. O a veces lo hacen por hacerlo y no le importa nada. Ese señor que está allá, llamado Sito Quiniel, le hace como una ilumina a un señor que ha vivido toda su vida aquí, que yo creo que nunca se puso traje. Hacen una estatua de él tocando un palo, un palo, el palo de los Congos, con un traje. Esto es una ilumina. Unas partes del respeto. Lo mismo, acaban de hacer un mural nuevo. Yo no lo vi a mí. Cuando vi que habían hecho un mural nuevo, sentí mucha alegría porque el viejo estaba totalmente deteriorado. Pero ¿qué pasó? Señores, en ese mural, que hay dos figuras emblemáticas de los Congos. Hay unos palos, hay un acordeón, pero no están los palos de los Congos. No están los instrumentos de los Congos. Un palo mayor, una canomita, etcétera, etcétera, o un marqués pequeño, no están. Entonces, ¿cómo pueden hacer un homenaje a los Congos, poner un mural y no colocar sus elementos simbólicos, como son los instrumentos? Sí, estándar, güey. ¿Dónde hubieran puesto un piano? Llegamos acá a matar a auxilio. Un piano, güey. Llegamos a un lugar emblemático. Si caminan hacia allá, van a ver que poco a poco casi no hay empalizada. Porque valgo de los negros que vieron de los Congos, de los Minas, esos negros llegaron aquí y aquí formaron un manier. Este manier se fue enriqueciendo y se fue enriqueciendo de tal manera que Villameya se convirtió y por eso es que la empalizada casi no existía. Porque era una propiedad colectiva. Era una vida colectiva. Lo que había en el manier, ahora uno lo ve cerquitito de la capital. Pero antes no había carreteras, eran hombres. Todos eran hombres por aquí. Sin embargo, Villameya se ha quedado como el centro de espiritualidad más rico a nivel semarrón, a nivel de herencia africana más importante del país. Aquí la identidad es la valiedad. No lo vemos con sus instrumentos tocando. Pero con nosotros tenemos primero una visita de un señor que está ahí escondido. Venga para acá. Este es uno de los artistas más importantes de los artistas símbolos de este país. Y vamos a encontrar que Valetoño ha mantenido un fin único que no existe en otro lugar del país y que no existe en otro país. Entonces, él presenta el PRI-PRI. El PRI-PRI no es el perico limpiar. El PRI-PRI es un instrumento fundamental de la acordeón y el barcié. Donde el nombre viene de lo que toca y como toca el barcié. PRI-PRI. PRI-PRI. De ahí viene el nombre del barcié. La pregunta es que está la esquina a nivel popular más trascendente y más importante de este país. Tenemos una voz preferencial, única, con la tonalidad de la herencia que es la presencia africana. Estamos hablando de Enero-Lisa. Así, hay artistas que son símbolos que han mantenido, por ejemplo, la salve de una manera particular. Pero la salve de Enero-Lisa, si no viene a la derramada, no la van a encontrar en ningún lugar del país. Fíjense que ese grupo tiene dos barciés. Pero tiene un barcié que para mí es el instrumento más hermoso de la música futórica de mí. Esa que está aquí. Donde es un barcié que se siente encima de él. El talón desde el pie. Sirve como guía para las tonalidades. Y donde tiene un alto que repita pero tiene un arrastrado que realmente llega a las posibilidades de Enero. Háganlo un poquito. Fóvalo. Fóvalo. Fávalo. 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 Oiganme. Esos no... Esos no jóvenes que están ahí. Esos no jóvenes que están ahí. No han ido a Academia ni han ido a Universidades. Esos no han aprendido con una transferencia de una herencia que es un patrimonio. esos dos colores son dos colores excepcionales este es un colores ¿Dónde está? México esta es generalizado esta es generalizado entonces la tradición continuó porque los hijos de aquí chiquitos conocían el libro de estos caminos porque es una tradición que se va transmitiendo de dentro entonces nosotros tenemos acá en el grupo nosotros fuimos a Guantánamo en Cuba en Santiago de Cuba y en Guantánamo en Guantánamo en Guantánamo había más de 30.000 puestos estaban quietas y subió Enerolita y Enerolita se la metió en un bolsillo de 30.000 puestos un solo aplauso nosotros fuimos y yo he ido con ella y me siente ¡Gracias! 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 nosotros fuimos a Venezuela y habían presentado como diez grupos y la gente que estaba ahí estaba hablando entre ellos y no atendía ya al final a los grupos este grupo subió y cuando este grupo subió no querían no querían que bajaran Enerolita echizó con su grupo de músicos extraordinarios a todos los niños entonces hoy es un día privilegiado para nosotros porque esa señora que está aquí que es una artista excepcional que es orgullosa de ser negra que es orgullosa de tener una herencia africana es una señora que es servidora del misterio ella tiene poderes por eso yo cada vez que yo me llamo con ella me siento completamente orgulloso orgulloso de poder estar con ella y con ella entonces señores aquí nos encontramos en un resultado en una herencia cimarrona en una herencia cimarrona donde en los minas por la parte de urbanización de los minas prácticamente acabaron con todos los grupos culturales con todos los grupos que mantenían la tradición mina y la tradición realmente cimarrona aquí estamos en un lugar